El equipo de River el que mandó en Tierras Colonienses, ese es Esquerra, la muy buena definición del juvenil. Selección, ahí vemos el encare ante Mustafa, que quedó a mitad de camino, después seguida de largo Félix García. Y ahí vemos la muy buena definición de Leandro Esquerra, para poner de esa mano que se veía en el juego. Aparece ahora Silva, que había ingresado, Esquerra otra vez para Silva. Esquerra, de zurda, vino el remate de Esquerra, golazo, golazo de River a los 25 minutos de este segundo tiempo. Apareció el 10 de tiro libre, la clavó en el ángulo, nada que hacer para el Nacho Bordad. Ahora River acaba de igualar aquí, del estadio Artigas, River y Paysandú, están 1 a 1, golazo de Esquerra. Los 6 minutos de la segunda parte, la pelota para Leandro Esquerra, que levanta la cabeza, apunta, le pega y la pone contra el palo. Un golazo del número 11 de River, que comenzaba a liquidar el partido. Allí apuntó, allí le pegó y una buena definición, no podía llegar otra vez Muslera. El número 15 entró y la clavó contra el vertical zurdo de un Burián que no pudo hacer absolutamente nada. Un magistral remate de este 15. Por esa pelota Canovio, avanza Canovio, viene el toque para Esquerra, le pegó Esquerra, gool. Gol de River, Leandro Esquerra. Llega el 16, Esquerra al arco. Se viene Núñez al fondo, al centro de Núñez, se toca al medio, Martín Silva. Esquerra subió Montelongo. Sobró jerarquía al arquero para tapar justo. No renuncia al ataque. Yair Rosa, Esquerra, pronta el 16. Se viene en el centro, el taco de Jiménez, Esquerra, gool. Gol de River. Le hizo el 10, Leandro Esquerra. Jorge Rodríguez. El blooper del arquero. Y la buena decisión. Acuérden vos, segunda victoria consecutiva del darse enero. Acuérden vos, segunda en la tabla. Riva ir. Esquerra, el remate al arco. El centro del 4. La baja Navarro. El toque de Navarro atrás para Esquerra. Es del 15, de Leandro Esquerra de León. Qué bien que le pega Esquerra. La saca el zaguero. Ospina, se tira bien Esquerra. Le pega Leandro. Tapó el arquero. Riva ir. Esquerra. Riva ir. Esquerra de León. Leandro la tiene. Leandro no la presta. Leandro la toca. El centro de Esquerra. Gol. Gol. Ahí va Esquerra. Ahí va Esquerra. El rebote. La sacan al corte. Matías Fernández pisó la pelota. Recuperó Esquerra. Gran esfuerzo otra vez del 15. Leandro Esquerra con el córner corto. Correa. Leandro Esquerra. Engancha Leandro. Se viene Leandro. El centro de Leandro. El cabezazo. Para Serafín García. Darío Flores Vistolfi. La pierde con Esquerra. Martín Rodríguez. Canovio. Esquerra. Alejandro Melo. Esquerra. Otra vez con Melo. Ahí viene Leandro Esquerra. El centro cerrado. La primera parte. El Beto Acosta. La última para Peñarol. Ahí va el Beto. Córdoba primero. Después la saca Prieto. La tira ahora Leandro Esquerra. Que escapa de la marca de Pouso. Ponen a correr a Germán Hornos. Va interceptando ese balón Mauricio Prieto. Prieto que la juega con Leandro Esquerra. Va Leandro. Frena Leandro. Pasa de largo el cachareba a los ríos. Viene lanzando el pelotazo para ahora. Otra vez el 9. Y va Esquerra. Lo trabaron. Insiste Porta. El toque largo. El rebote en Tabaré Silva. Leandro Esquerra de León. Mirá el espacio que quedó en el fondo de Peñarol. Para que corra Porta. Flores. Esquerra. Se viene Leandro. Cuatro contra tres. Sargician solo por el medio. Sigue Leandro. Jugó para Porta. Corre el canguro al fondo. Pega y el toque para Esquerra. Sigue Esquerra. Lo persigue Coelho. Quiebra Esquerra. Se viene Leandro. Punta el once. Le tiró una guiñada al fierrito, ¿no? Qué buena jugada de Leandro. Cómo me gusta este número once. Cómo juega. Había jugado muy bien en el sub-20. Pasa muy cerca. River está cerca del gol. Se viene Castro. Dale, dale, andate. Le dice Lozarte. Ahí va el Chori. Llegó a tocar la pelota Esquerra. Darío Flores. Esquerra de León. Se viene Leandro. Colocó la pelota para Canoglio. El canguro metió la pelota para Esquerra. Se viene el once. Pica Martín Rodríguez. Viene Benalindio. Viene Benalindio. Corre el once. Martín Rodríguez va arriba. Esquerra navaja. Lucha Leandro en la posición con el 19 de Nacional. Sigue Esquerra. Toca Esquerra de León. 2-0. Y le va a pegar Esquerra. También está Sargisian de Zurda. Viene el tiro de Esquerra. Modernel Corner. Modernel Corner. La marca de Sánchez. El colombiano de River. Punto de rumbo. Buen enganche de Esquerra. Arriba al piso el 16. Está perdiendo el conjunto de Tejera. 3-2. Se viene River. Esquerra. Buen enganche del 16. El pase al medio. El centro de Jorge García. Cabezazo de Jadson Viera. La sacó Esquerra en la línea. La tiene Carlos María Morales. Vino para Esquerra. Lo tiene Melo. Gol. Gol. Insiste River Esquerra. Con el centro. López. La cabeza. La pone para Porta. Quina baja bien con Esquerra. El toque de nuevo para Porta. Viene Jadirrosa. Lugias mata con el pecho. Viene la pelota para Ornos. Lo dejó pasar muy bien. Llega Esquerra para el primero. Por arriba. El toque viene por bajo Esquerra. El centro para Alonso. De cabeza. Gol. Gol. La saca de surda sobre el área. Buena Esquerra. Ahí va Esquerra. Bien puesta con Roja la pelota. Córdoba. El cabezazo de laza. Esquerra. El centro del número 8. Intenta Cardacho. La salida es con Sosa. Se viene River. Hubo falta. Va a ser tiro libre para el equipo. Prepara el número 8. El remate otra vez de Esquerra. Abajo Viera. Ahí Ubríaco quiero decirle. Pegó Esquerra. Viera. Sale River. Con Esquerra. Manda el pelotazo largo. Buscando a Hornos. La orden de Rodríguez. Va Esquerra. Gol. Gol. Torres. Mohamede. La pierde el africano. Se la robaba Esquerra. Vamos Ruso. 35 minutos tenemos de la parte inicial en el Parque Saroldi. Habilitado. Porta tiene el segundo. Por el medio Zambrana. Esquerra. Puede estar el tercero. El toque de Esquerra para Porta. Adelantado. ¿Dónde está la posición adelantada? No estaba adelantado. No. De ninguna manera. Esquerra. Espera Montelongo. Insiste Esquerra. Prepara Esquerra. Ahora Zambrana por el tercero. River. El toque de primero de Silva. Viene Esquerra. Ahí va Esquerra. La pide Porta. ¿Qué quiere más? Va por el quinto River. Buscando la lotería. Se mete Porta en el área. Va Porta. Rebote. Abajo. Gol. Ahí va Esquerra. Buscó ahora el segundo palo. Quien llega por atrás. El cabezazo. El palo. El rebote. Ahí va el ocho. Esquerra. Gol. Gol. Protesta Castillo. Va Leandro. La tiró. Ese palo. Gol. 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 Para atacar más, puede atacar menos. Pero le regalan el palo. Y usted tiene un ejecutante como el número ocho de River que toma a Bárbara. Como se aprecia exactamente. Como la toca por arriba al horizontal. Como busca el hueco. Es el que salta y no puede. Zambrana. Leandro Esquerra. Profunda pelota para Porta. Posición adelantada. Y este no era posición fuera de juego. Estaba habilitado Porta. Acá quedaba mal parado. El fondo Peñarol. Quedaban tres en línea. El MS había salido. Un partido de valentura. Insiste. Con y sin pelota. Porta. Al medio. Martín Rodríguez. Leandro Esquerra. Vanón abierto. Tira quien dársela. El que sube. El que llega. Es Audumo Jamed. Adelantó demasiado la pelota. La robó Esquerra. Se viene otra contra de River. Se viene Henry Jiménez. Pide la pelota. Pedro. El enganche. Tocaron para Esquerra. Pide Porta. Vanón al medio. Pedro. José María Franco. Está algo sentido Franco. Cerro. Rampla. Danubio. En el camino del equipo de River. Esquerra. Se viene a Pilo Gente. Sigue leando. Tocó para Gil. Se viene a Pilo Gente.